¿Qué te pasa, Ferreti? Sí, estoy en uno de mis mejores días. Sí, estás muy tenso hoy. Sí, jajajaja. ¡Gorrame de acá! ¡Gorrame, agorrame! ¡Toma un poco! Me gustan los chicos. Me gustan los chicos, los hombres. Los adoro. Ay, Ferreti, ¿sabés qué? Siempre me impresionó. Porque yo siempre dije que eras un poco bisexual. Sí. Pero se ve que eso me gusta también un poco. Sí. Ay, dame un beso, Ferreti. Oh, le tengo las hormonas que me revintan. Abrí la boca cuando me hagas un beso. Bueno, tú. Agarrame, agarrame de acá. Ay, Ferreti, me incontá. Me volvés loca. A mí también. La verdad, no me lo probé, pero las piernas. Te envidio las piernas. ¡Y agarrá, agarrá! ¡Qué pomada! Hola. Ay, chicas. ¿A qué estás jugando? Hola, pochita. Hola, ¿cómo tú? Ay, se me ven los pelos, ¿no? Sí. Los pelos de cochu. Sí, los pelos de cochu. ¡Uy, Ferreti! No, no es Ferreti. Bueno, es Ferreti porque es el mismo apellido. ¿Viste que a veces los hermanos tienen el mismo apellido? Pero él, ella, es él porque es él que es ella. O sea, es pochita que se infraza de Kiku y le queda igual que Kiku, pero es que tiene base. Pochita, no me dejaste decirte nada. ¡Mirale los pechos! No. No.